Slark y Morphling, ambos un poco leve ítem de clientes, más no, porque un Slark tiene la capacidad de comenzar a mover y ser realmente peligroso muy temprano en la partida, si es que obtiene un buen Early Game, lo que nuevamente nos lleva a la idea con la que iniciamos esta fase de Pixie. Digital Chaos sea el equipo que dicte el tiempo de la partida para abrir el mapa Resolution. Recordemos que el Morphling de Resolution, estos juegos no le ha hecho a Digital Chaos, su labor de Split Push, cómo conoce al héroe y al derecho, al derecho y al revés, es algo que tienes que considerar. Por otro lado, Slark sufre mucho a manos de estas habilidades de AOE que acabamos de mencionar. Ecoslam, Fisura, Caughty Goffering, Night Talker es un héroe que puede controlarlo de buena manera si es que no mides el uso del Dark Pack con el Crippling Peer, entonces no va a ser una partida tan sencilla para Slark, pero es nuevamente DJs intentando jalar la tensión sobre Slark. Un héroe, un poción, un carry, vamos a decirle que puedes controlarlo muy rápido si se lo permitas, pero no es un héroe estático en la labor de farm, es un héroe que quiere una fase de líneas relativamente calmada, obtener un ítem de transición, dígase Shadow Blade y poder trabajar con su equipo. Morphling, por otro lado, es un héroe que prefiere estar un poco alejado de la pelea temprano, ¿no? Draft balanceado por parte de ambas escuadras, me parece, me inclino ligeramente a lo de Wings Game. Por la mera capacidad de pelear temprano y lo rápido que dan estos chicos. Pocos los he logrado ver que logran ir al ritmo de Wings Gaming, ¿no? Entonces, a ver qué es lo que nos da esta primera partida. Una pausa como de esperarse y a ver cuánto... Ya estoy aquí, perdón, Imperius. Estaba revisando una cosa que me había pasado, no pasa nada. Está todo solucionado. Pero vamos en game ya, deseando que esta siguiente partida. Así es. Vamos, ahí está. Bueno, ya no hay ningún problema entre los jugadores. Vamos a dar inicio a este primer encuentro. Recordemos, partida de eliminación, M3. Y presentando... El día de hoy jugando en la facción de Dire Sword. Tenemos a Mystery, utilizando el día de hoy un Undyne. Un Ice Ice, que comienza a repartirse. Rubik, The Grand Magus, el día de hoy en manos de Saxa. A continuación, tenemos a Armolfi en manos de Resolution. Podremos ver un Star, que va a estar siendo dado por Wii. Y por último, al Beast Master. Representando la escuadra de Wings Gaming, tenemos a Shadow llevando a la Luna. Tenemos a... Esta señora... No sé qué jug... ¿Quién es este? No tengo ni idea. Ice Ice. Llegando al Airshaker. Maxxin llevando a el Warlock. Y tenemos por último al Sr. Fight Viam, llevando al Night Stalker. Grabadaso. Ahí está. Vamos a ver el... Si es que este Night Stalker logra tener el impacto que creo yo. Espérate, Wings. Y conociendo cómo juegan... Yo digo que sí. Yo digo que es un pick clave. Me atrevo a decir eso por parte... Para el equipo de Wings. Para evitar que DC sean los que, nuevamente repito, comienzan a dictar cómo se tiene que mover. Esta fase de Lee. Le va a un turno en la parte superior y la va a tomar Wings. No va a haber mayor problema con eso. En la parte de abajo, para el parecer, se la quieren dar a Luna. Mismaster, poco nada puede hacer. Cuidado. Esta fisura conecta. Un daño puede estar en peligro. Y el Raiden Misery puede caer. Utiliza el Decay. Ahí está. Y le comienza a dar casa. El Boy que conecta. Cuidado con Misery. Y un par de golpes más. Y ahí está. First block para el equipo de Wings. Y una vez más horas en la vida. Y gana uno a... Y gano. Y un Boy porque... Se llama la primera habilidad de Nightstop. Que haya un Boy. Pues nada, chicos. La partida comienza muy a favor de Wings. Con una kill muy importante. Y adopteciendo Runa. No te escucho muy bien. No me escuchas muy bien. ¿Se me está cayendo de mí o a ti? Se te corta por... Y... Cae. No tengo ni idea. Mi internet va bien. Mi internet va bien ahora. Sí, sí. Ya no fue. En cualquier caso, en la parte de arriba tenemos otra radio también. Tenemos el Shiker haciendo esta fisura. Sin ningún tipo de inconvenientes. Tiene que retroceder poco a poco. Y ya está. No, yo creo que bien. Creo que ahora mismo está haciendo buen trabajo. Pues sí, vamos a ver. Misery recibiendo bastante castigo de manos del Nightstop en la parte superior. El Shiker comienza a regenerar mana para buscar una posible siguiente futura. No hay más mana en Nightstop, pero sí tiene un manguito para poder colocar otro Void. Así que... Tiene que... Su distancia a Misery. Y si lo hace, se comienza a... Así que... Por ahora no va a haber peligro. En la parte de abajo, su adoctrismo está lidiando con... Aquí también Maxine. El Zaxa que le va a dar esa sensación de seguridad. Así que va a ser... Que tranquilamente va a escalar en niveles. No creo que tenga mayor problema. El mano a mano peculiar en la línea de media. Entre un Slark y una Mirana. Blink es la mejor parte. Y aquí Slark comienza a partir castigo. El Pawn se ha utilizado, pero no conecta sobre Mirana. De igual manera, Blink está en peligro. Tiene para asaltar. El daño que recibe de más de Wies con Tundé. Furman Shield. Lo que le permite a IFC de manera un poquito más tranquila jalar el ladro de los... Bueno, pues cuidado porque tenemos a Blink. Que está presionando la parte mid contra Wies. Está... A ver si puede retroceder sin el Wies. ¡Ja, ja! Nah. Estaba ahí muy cerquita. No consigue absolutamente nada. Y sinceramente Imperius. Yo veo al equipo de PC tomando el control de las líneas. ¿Eh? ¿Aló? ¿Aló? ¿Dijiste algo o te quedaste callado? No, dije algo. ¿No me escuchas? No, ¿sabes qué? Yo me voy a desconectar del disco y me vuelvo a conectar. Yo también. Bueno, vamos a ver ahora que... ¿Qué sucede, chicos? Estamos viendo cómo está Wien Heavy en contra Death. Voy a intentar mirar el disco un segundito, chicos. A ver si soy yo. Ya está. Creo que ya está, Imperius. ¿Estás por ahí? No, Imperius todavía no está por aquí. ¡Ya! ¿Ya estás, Imperius, o no? Sí, sí, ya estoy. Ahora. Pero está grabado, está grabado. Salió mal la grabación. Vamos a seguir viendo la partida, chicos. A veces Discord es medio rarito. Para mí que no... No estoy muy acostumbrado a utilizarlo. Ojo, ahí está. En la parte superior. Está buscando la posible fisura. Va a terminar conectando. Resolución. ¿Tiene para el wafer? No, no tiene mana. Tiene tres cargas en el Magic. Que sí le van a permitir usarlo al final. Piense a regenerarse con su sal. Misery comienza a presionar de alguna manera también aquí a Fadean. Otro boy que conecta Morphing. Gastando una buena idea de su mano. A punto de llegar la primera noche. Sua sala se encuentra. Quieres intercambiar. Pues contra un Lion. Tiene un mana para utilizar un par de veces más. Ok, así que hay 20 situaciones en la parte superior. No ambos se quitan dando castigarse. Pero aquí lo interesante es, o lo que busca mejor dicho la escuadra de Wings. Este es el que me informé de manera muy tranquila. Uno a uno el marcado. Bueno, vamos a ver qué sucede. Parece que en la parte superior tenemos otra vez tradeo. Y nada, final vuelve a llevarse de aquí. El DC está recuperando las kills que había perdido al principio. Y está recuperando ese tempo. Mike Stoker cae en la parte superior. Suado Resolution con poca vida. La aparición de Saxa se asegura de ello. No sé, te escucho. Se corta, no sé. La verdad, pero mi niña. A mí se me entrecorta gentita en el streaming. No, por eso pienso que es lo... Te escucho fuerte y claro. Trato para hablar. Y tú... Todo y no... Puedo ir a lo que... No sé qué comentas que no. Pero bueno. Misery en la parte superior recibiendo castigo. Es de noche. Cuidado, Nice Toker en busca... Ahora se te corta a ti, Imperio. Y avanzada Saxa. A ver si te corta a ti. Si te ha cortado la mitad. Qué raro. Yo creo que tienes internet malo. Podemos por Skype. Si te apetece, cuidado. Porque estamos buscando Resolution. Está bien. ¿Qué quieres? No sé. Resolution... En la parte superior si quieres pasamos a Skype y esta, ¿sabes? Puede ser eso. Vamos. En Skype te llamo. Vamos a multarnos aquí un minuto, chicos. Imperio, ¿sabes? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, joven? ¿Podemos intentarlo ahora? ¿Me oyes bien? Sí, te digo bien ahora. A ver, sigue tú. Bueno, pues tenemos en la parte superior. A Resolution presionando. Buscando a Faith, cuidado que viene el gang, Resolution están problemas. Tiene silencio, jugador muy tocado, Larro también. Parece ser que no va a ser suficiente. Resolution empieza a morfear a fuerza y se marcha sin problemas. Creo que ha habido ahí un pequeño error de coordinación. Pues ahora sí te escucho. ¿Qué será del disco? Pero bueno. Ahora sí, una disculpa, chicos. ¿Qué es? Warlock encuentra una runa de bounty en la parte de abajo. Saxa intenta presionarlo de alguna manera. No tiene botas, Warlock, pero de verdad no puede. La presión Rubik Shadow en la parte de abajo. Le está pasando mucho mejor que el Beast Master. Casi 40 Latsits. Sí, ahora te escuché bien. Ya está, chicos. Ya está solucionado. Ya podemos volver con energía al cast. Lo que estamos comentando es que DC y Wing Heaven se están llevando bastantes golpes. Yo creo que ahora mismo la situación, bueno, muy igualada, pero veo a DC tomando el control de la partida de mejor manera, ¿no? O sea, manejando las líneas, controlando los recursos que tiene y presionando, sobre todo, en la parte superior, dejando a Shadow un poquito libre, quizás. Sí, muy libre. La verdad, no es tan... O sea, quizás en la superior, pero... Warlock no está farmeando tanto como una luna, ¿no? Esa es la fase de líneas. O sea, aún no está mucho el verdadero potencial de obtener recursos de una luna. Solamente cuenta con Don Moonglade. Entonces, si es que molesta la presencia de Night Stalker y hablando de Night Stalker, en la parte superior, coloca el Kripply Feast solamente para molestar a Resolution. Todo lo que quieres, molestarlo y molestarlo y molestar poco a poco. Trabajo 50, así tiene los Power. Tranquila, trabajando de buena manera. Moon, por otro lado, tampoco... Que, pues, sea muy... Trabajo y el Prime Arror. A ver si quiere buscar alguna inteligencia en los siguientes minutos. En la línea de medio, 28 last hits. Y mira, ya sacándole una buena ventaja. Solamente por puro nivel. O sea, cuando tienes 4 puntos en Star Stone, de verdad ya a Slar le es un poquito complicado, creo yo. Ir a la par con el héroe, ¿no? El Consul le molesta mucho. Entonces, Slar ya debería comenzar a trabajar. Y es lo que va a buscar ahora. Buscando Diddy. En la parte de abajo, el primer mayor es esta luna. Y medio... Y mira, a la parte superior. Y ya hablábamos de... Ser presionada, ni asegura del equipo, ¿verdad? Exactamente lo que hablábamos. Miseria en peligro. Pinsu. Llega en luz de... Bien. Enchate sobre. Y es... Pues sí, la rotación de DC por ahora sin ningún tipo de efecto. Y ahora parece ser de que van a intentar... No sé qué quieren. La verdad. ¿La parte de arriba? No, simplemente se van a poner a diviar la parte de medio. Estaban buscando el Resolution. Ahora están buscando a Shaska. Tiene el Stu. La Arrow también. Shaska que va a caer. Y ahora, Wings está tomando el control de los Gans. Está haciendo un gran trabajo aquí, ¿eh? Sí. Toma la vida de Ruby. También en la línea de medio. Y toman la estructura tier 1. En la parte superior, la torre también bastante... Estaba a punto de caer. Y es Wings. En el draft busca el juego rápido. Y piensan a dictar qué es lo que pasa en esta partida. Y si dejas que Wings te haga esto, ya estás jugando a perder. Sí, exactamente. No puede caer en el juego de Wings porque ahí ya... Wings es un especialista en no soltarte. Bueno. No tiene algo. Hasta ahora no hemos visto una mayor intención del Beastmaster de Moon Mander con el Pearl Horror. Y el Caótico Offering ya está listo. Entonces, estar esperando eso. Que intentar algo. Intentar algún... Master e inmediatamente continúa el Caótico Offering. En el Echo Slam también está a la orden del día. El Slam es castigado. Luce en Big Shadow. Sigue de abandonada. Va a recibir un poquito de castigo de la torre. La Slam es larga y la termina negando. Cuidado la pintura que llega en la parte de abajo. Oh, perdón. Caótico. Felic... Y puede estar en peligro. Mira la que presiona. La telequinesis que llega también tremendo en la casa. La mejor telequinesis que tiene un rato. Pero de igual manera Moon termina cayendo. Y es un dog. Porza a utilizar el Waveform. Yes, Wings. Pues sí. Parece que se han puesto a la cabeza ahora con un 6 a 2. La situación pinta bastante mal para la escuadra de DC. Rubik que está intentando escapar. No sé qué está haciendo el Rubik ahí. Pero va a morir. Vamos a hacer mucho más. Va a intentar suicidarse. Venga, joven. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y para la minada de Blink le da más que lo suficiente para obtener ya el Point Booster y comenzar en el Cetro. Dos torres caídos durante, bueno, durante el minuto 10 aproximadamente. El equipo de Wings, esto es un control, un dominio de una... Realmente, cuidado. Creeping Peer. Darnes es utilizado posiblemente en aras de encontrar a alguien. Aquí a este Dismaster, que no es un objetivo sencillo. De bastante apoyo, pero ahí tenemos a Izer. No va a intentar a nada. Por ahora se repliega. Night Stoker a buscar algún héroe que pueda ver por allí. Quizás fuera de lugar. Así que este Darnes no va a tener mayor... O quizás sí. Va a encontrar a Saxa. Saxa puede estar en peligro. Ya lo termino viendo. El Creeping Peer puede dejárselo. Pero Saxa busca poner presión. El Point que llega. Shaker buscando la fisura. Esto es todo. Puedo ver absolutamente nada. ¿Qué? Así que le tiró todo esto. Pues sí. La verdad es que otro kill para Wings. Gran trabajo. Y nada. Parece ser de que ahora mismo han hecho una novena de función a ambos equipos. Wings está 8 a 2 en este momento. Chicos, una diferencia de 5.000. Y parece ser de que esta partida va a acabar bastante rápido. Como si va así. Pues sí. Si esto sigue así. Se va a acabar muy rápido. Ya comienza a trabajar en la tier 2 en la línea de medio. DC intenta lo mismo. Viste. El Hyundai en la parte de abajo ya también está en la tier 2. Pero ni remotamente escala de lo que ya está haciendo Wings. Toma la torre. Aún no tiene nada para pegar. Nivel. No tiene ninguna transición. Diana no está a putas. Pero está cada vez más cerca del cetro. Rota a la parte de abajo. Ah, de abajo. Bajo para recender. Cuidado. Gaming está buscando a alguien que quede fuera de lugar. Y pues. Puede ser muy. Huequito ahí para tefear. La flecha y la blue. Sabía. No estaba. Pero. Pues nada. Ahora dice que está intentando aguantar como buenamente puede. Realmente queda que Wings continúe tirando torres y tirando ganks. Y van a rotar a la parte de medio. Por fin. Lejos aún de la link. Y hasta que no llegue ese punto. Y más aún. Aunque la tuviera ya. Sigue sin ser un héroe muy peligroso. Al menos no por ahora. Tier 1 en la parte superior suado va a punto de caer. Pero el equipo de Wings muy claro con los objetivos que busca. Más rápido la tierra de abajo. Y va a ir hasta una tierra. Dier's Bottom Tower. Y la pregunta es si. ¿Va a intentar buscar el trade? ¿Va a intentar buscar hasta la tier 2? ¿O descargar algún tipo de pelea? Su 5 contra 5. Es exactamente tan pesado como el de Wings Gaming. Es mucho que el que va a tener que afrontar. Así que va a intentar buscar el tierra. Dier's Bottom Tower está siendo tirada. Bueno, pues nada. Continuamos sin ningún tipo de inconvenientes. Retrocen para atrás los chicos de DC. Continuando. Resionando estas torres. Y consiguiendo objetivos. Que es lo que le interesa. Para aguantar el máximo tiempo posible. Esta agresión de Wings que les presionan. Les ahoga en el mapa. Mirana a 900 de oro de conseguir ese bastón. Cuidado con eso, ¿eh? A ver. Ya, si. Bien, tú dices. Ya lo va a tener. En un timing un poco más rápido. Mejor dicho, del estándar. Vamos. Por los 18 minutos. Es lo estándar. Si lo traes antes. Mucho. Por lo que vuelve a mirar un ERE muy flexible. Y con la capacidad de farmeo muy superior. A la de muy superior. A la de Slark. Solamente obtener un receptor de Mercurite. Vamos a ver cómo tenemos este Night Stoker. Que también está trabajando en su cetro. El point boost. Ya llegó. Casi me dieron la volta. El point boost. Pero más. Yo no. Mejor a Blink. Yo te dije yo que es. Fíjate que yo creí que Death te iba a ganar esta. Este Best of 3. Pero que de norma general. Wings iba a hacer lo mejor. Eso lo comenté yo también al principio. Y yo creo que es este tipo de juego. Que yo me refería cuando hablábamos de Wings Gaming. Jugando a ser agresivo. No sé qué me está pasando ahora. Estoy trabajando mucho. Y nada. Presionando la torre tier 2. Buscando a Resolutio. Vamos a ver qué pueden hacer estos jugadores. Y es que realmente van a poder tirar esta torre sin problemas. Es Morphine. Se ve forzado a pelear junto. O al menos intentarlo. Por ahora. Aún sigue un poco lejos. De ese. Alink. En Resolutio. Ni siquiera deja como que. En caso de sigan presionando. No. Igual manera Wings. Medio que se retira. Ice Ice. Acercándose cada vez más. Esa Blink Dagger. Y estos temas. De verdad. Es Lark. Si quieres interesar algún ítem de transición. No Shadow Blade o nada. Moonlight Shadow es utilizado. Y va a evitar la caída de Max. Lo concentre. Pero no van a ver. No van a ver. Y el Warlock se retira. El movimiento. Con ganas de buscar algo. Pero. Realmente no hay nada. No hay nada. Y ahora se fue a la fuente. El Warlock se fue a la torre de más atrás. Nada más. Pues nada. Presionando. Arriba. Buscándola aquí el posible del Warlock. Que estaba jugando un poco adelantado. Está retorciendo. Llega Moon. Min. Der. Estaba buscando a ver si consiguió colocar. Primal. Robar. No ha habido suerte. Llega en un Primal. Nada. Miras. Miras. Para el Ender Shaker. Wow. Bastante. Muy rápido. No. La vendió. No. La vendió inmediatamente. No sé por qué. Pero la flecha que conecta. En la parte superior del Stato. Llega. El 2 de Stato. Y Slick. Con un mega kill. El Kaotigo. Pero. Y no. Te puedo creer. Díganse. El Prime Error. Pero nada. Están siendo arrollados. Están viendo cómo les da la gana esta partida. Digital Chaos. Se siente como que. No logran nada. No. No tienen un punto de diferencia. No tienen un horizonte. ¿Qué es lo que? Sí. Ahora mismo es cierto de que lo que comentas. No hay. No hay una dirección en la que DC pueda tomar para ganar esta partida. Porque no quieren jugar defensivo. Ni siquiera. Van a partir ahora la torre tier 2 de la parte superior de DC. Y ya dejando el mapa muy al descubierto. La ventaja de oro es casi de 10.000. Al minuto 17. Es una ventaja realmente amplia. 7.500 de experiencia. Y nada. Es cuestión de que ahora acaben de presionar esta torne. Y la situación se pone cuanto menos fea. ¿Qué es lo que puede hacer DC? Pues no tengo ni idea. Quizás un smoke. Roshan puede ser una opción. Roshan de última hora. De hecho se están metiendo en Roshan. Lo acaban de. Hacer tan pingueado que están ahí. Pero claro. Es que como les pone. Es que Roshan. Puedes incluso tirar la tier 3. En el tiempo que ellos hacen Roshan. Mira no. Roshan recién va cuarto de vida. Y la tier 3 está atacada. Y un TP defensivo en la parte superior. Solamente Rucho y Zaxa. Para intentar molestar con el fútbol. Luna que lo busca. Luce Mink que conecta. No hace mucho tiempo. Digamos. Y el asedio entre Luna y Mirana. Ambas encargarse de la torre. Roshan. Unos cuantos golpes de Kael. Pero la torre los que está. La presión. Sus explicaciones utilizadas. El TP de respuesta que llega. Resolution. La piscura que conecta. A ojo. Normal strength. 2.000 de oro en la bolsa. BKB. Rápido. Y pues nada. Logro obtener el... Sí. De hecho. Ouija está viendo como quizás le persigan. Retrocede. Porque ve. Hay una opción de que le ganquen. Consiguen las lozas. Y al final. Oye. No han perdido la torre. Han ganado un Roshan. Yo creo que DC ahí ha conseguido algo. La verdad que no le ha ido mal. Y ya está. La. Punto a favor para DC. Yo creo que. O sea. Búscalo. Algo. De una mala situación. Algo. Y Roshan era lo único disponible. O sea. Imagínate que esta Roshan no. No habría rumbo. En el equipo de DC. Si es que esa Roshan no hubiera estado ahí. Al menos algo. De una mala. De una mala situación. Está afrontando. Por ahora. Cuida de DC. Luis está haciendo lo que les da la gana. En esta partida. Paso tras paso. Early fase. Todo Warlock. Tiene también su Hanomaydas. Erce tiene su propia Midas. Este. Se van a comenzar a apagar ya en cualquier momento. La progresión va a ser mucho más contente. Y vamos a ver el network individual. Suado. 10.000 en manos de esta Mirana. 9.100 en Luna. Morphling. Beastmaster. No. En cuarto lugar tenemos ya el Night Stalker. Por ahí moviéndose. Que ya está a punto de tener. Ya tiene el centro terminado. Entonces. Ya va a poder dominar. Era mucho más sencilla. Esta de rival. Aquí. En solo que le queda una tier 2 a Digital Chaos. El déficit. Considerable. 10. 20. Es. Pues sí. 10.000 en minuto 20. Es una cantidad muy alta. Y 10.000 solamente están en Mirana. Está centrado todo ese oro en Mirana. Y ahora mismo se transforma en una Blind Dagger. Con un Aghanim Scepter. Dos ítems muy utilities. Mucho daño que está aportando a la Mirana. Y vamos a ver ahora como lo enfocan. Cuidado porque están buscando. A los chicos de abajo. No se los van a comer. Llega el Night Stalker. Comienza la caza. Salta medio. Haciendo un gran trabajo y honor a su nombre. Llega también. Ice Ice Ice. Ice Ice. Perdón. Buscándole a Kill. Ese Warlock. Metiendo una ulti. Buscando a Boombi. De nuevo. Está muy tocado por detrás. Consiguiendo dos kills. Y ahora buscando el resto. Ouija. A ver qué puede hacer. Va a perder la X sin haber hecho absolutamente nada. No hay Arrow. No hay herramientas para parar a Ouija. Vamos a ver si pueden hacerlo. Buscando a Ouija. Falta silencio. No hay silencio. Si ahí es tú. Lo está siguiendo Fez al final. No lo van a encontrar. O quizás sí. No lo tengo la menor idea. Ahí Arrow. Hay silencio. Ahí Slow. Ahí Q. Un hit más. Se lo pueden llevar. Se lo van a llevar al final. Tres kills. Cuatro kills. Más el AX. Espérate porque creo que el Night Stalker todavía quiere guerra. Está buscando Resolution. Va a haber silencio. Hay silencio. Llegan los refuerzos. También el... Oh Dios mío. Esto es un caos. Double kill. Hacen un hit más. No hay silencio. ¿Y qué te dice esta idea? O sea, in-doble el equipo de Win's Game. Solamente le gusta Warlock. In-doble el equipo de Win's Game. In-doble el equipo de Win's Game. Y aún así el equipo de DC no logra obtener un pico. Utiliza el pico. Intentar evitar que Warlock coloque el caótico. Pero al final del día lo coloque el caótico. Pero no importa. Es actualmente un tío. Y ahora van a encontrar a alguien más fuera de lugar. Misma estaré peligro. El Clip y Firmana voy también. Tiencha la obra. Otro kill para B. Y en la ciencia. En la sacada de Tup Tup que llegue. La que aparece. Shotry y Manu en busca de alguna víctima. Y está siempre lido. Coge entonces. Llega la flecha. Y la Mirana pone presión. Utilizó el Shadow Dance. Le compra segunda. ¡Mira! Un-stoppable. Y ha sido abrazado. ¡Mira diría! ¡Mira! ¡Mira! Gracias por ver el video.